Protege el corazón contra los venenos. Protege el cerebro de los malos encantamientos. Protege contra las mordeduras de serpientes. Pues muy buenas, bienvenidos a un nuevo Marea Nocturna. Esta música que hemos utilizado para empezar es el arranque de un disco de la bien querida que se llama Brujería y que me parecía que era como un buen arranque a un especial exactamente sobre eso, sobre brujería. Es un tema en el que me he emperrado un poco yo, que ya llevábamos tiempo detrás, pero que yo creía que era importante hacer. Ahora explicaré el por qué, pero antes quiero presentar a mis compañeros que están conmigo los tres aquí. ¿Qué tal Ángel Sala? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, Xavi Sánchez Pons. Pues también muy bien, aquí estrenando, que no habíamos estado nunca en los estudios de Primavera Sound que tienen aquí. Qué bonitos. Y nos han encantado. En Las Glorias y hay aquí como unas cortinas rojas a lo Lynch, ¿no? Exacto. O a lo Suspiria. Sí, ¿no? Es como... Tengo a aquí Jordi delante, me da impresión. ¿Cómo estás, Jordi? Bien, 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 aquí estoy. Bien. Correctamente. Todo bien. Pues aquí estamos los cuatro y, bueno, la razón un poco por la que yo quería hacer el tema de brujería era porque tenía la sensación de que un poco mi visión del cine de terror relacionado con las brujas era bastante limitado, ¿no? Porque tenía la sensación de que últimamente cuando se habla de la bruja en el cine casi que se aborda desde la cosa pop, ¿no? Un poco la bruja que ha trascendido como un icono pop y con mucha lectura sobre todo en los últimos años de género, ¿no? Como la bruja como representante del feminismo, ¿no? Y como un poco a través de cuya figura un poco se elabora toda una crítica contra el patriarcado y demás. Y tenía como un poco ganas de conversar con vosotros, de hacer una especie de repaso. La verdad es que no somos expertos en el tema, o sea, no nos vamos a poner aquí a analizar como si estuviéramos haciendo un ensayo sobre los orígenes de la brujería ni sobre implicaciones, no sé, mitológicas o históricas. Aunque sí que daremos unas nociones, no es el objetivo, pero sí un poco hacer un repaso, ¿no? A películas de brujas que nos habían parecido importantes y que nos dan pie a hablar de muchos temas, pero desactivando un poco eso, que evidentemente sí que existe esta figura de la bruja como más asociada a la cultura popular, que incluso estéticamente puede tener un patrón similar en muchas de las películas, pero que no es lo único, ¿no? Que la brujería, que un poco las imágenes con las que se representa la brujería en el cine últimamente en redes sociales o así, al final siempre son las mismas películas, ¿no? The Love Witch, Jóvenes y Brujas, The Witch, porque es una película reciente, que igual sí que se escapa de esta idea pop que yo decía, pero bueno, un poco, de fondear y encontrar otras películas que... Sí, hablar un poco de la figura de la bruja como uno de los personajes de ficción más importantes del género. Y muy presentes en el terror, claro, exacto. Decías tú, no vamos a entrar en lo que hay de verdad o no en los mitos actuales de las brujas. Realmente es uno de los personajes en el cine de género, terror y fantástico, más utilizados. Sí, y además que ha sido, tú lo apuntabas muy bien, ha sido constantemente releído a la luz de la historia, la antropología, la cultura pop, es decir, lo interesante no es solo eso, que tenga una lectura pop muy clara, sino que, bueno, es un tema inabarcable desde el punto de vista histórico y antropológico, como decías antes, con resonancias míticas, es decir, o mitológicas más bien, es un tema apasionante y eterno, y sobre todo es eso que se relee constantemente a la luz de teorías culturales contemporáneas, ¿no? Es decir, se va teniendo lecturas coetáneas a los principales corrientes teóricas o filosóficas, ¿no? Sí, yo un poco lo que proponía en las reuniones que hemos tenido previas o así, de intentar un poco acotar un pelín, porque evidentemente es como, o también es tan amplio tan inabarcable, no sé, te animo Ángel, un poco a hablar de qué tipo de brujas y de brujos no vamos a hablar, ¿no? Porque, claro, es una cosa que se podría extender y que incluso daría para distintos podcasts diferentes, ¿no? Vamos a, aunque va a ser una cosa muy variada, en el que las brujas que van a aparecer serán desde personajes monstruosos, malvados, hasta representaciones de todo lo contrario, perseguidas o perseguidoras, es decir, habrá distintos perfiles, atractivas o no atractivas, o sea, habrá patrones muy distintos, pero sí que había algunas brujas y brujos también que nos quedarían fuera, ¿no? Aquí nosotros creo que vamos a hablar más de la bruja desde un concepto de vista, de esa bruja que siempre ha sido un concepto de resistencia, porque desde su existencia mítica las brujas han sido primero resistencia a las religiones, digamos, paganas, oficialistas, es decir, en Grecia y en Roma, las grandes madres, entre comillas, que como Hecate, Circe y Medea, que eran como medio deidades, no eran deidades, pero que se oponían un poco a los dioses oficiales, ¿no? A los dioses del Olimpo, vamos, a los mossocialistas, o la bruja de tradición, digamos, medieval ya, contra el cristianismo, que se opone su visión un poco por la persecución, sobre todo, que se ejerce, que tiene que ver mucho también con las herejías y todo eso, pero vamos a centrar ese concepto de bruja, sobre todo el más relacionado con la mitología o con la judio-cristiana y europea, ¿no? Que luego se trasladó al continente americano. Es inevitable que nos olvidemos o que descartemos esas brujas más de la fantasía épica, aunque da pena, ¿eh? Da pena, bueno, desprenderse tan rápido de la Morgana de Excalibur, por ejemplo. Exacto, exacto. O no hablemos ya de todas las ramificaciones orientales, que también es todas las películas de los showbrothers de terror, donde están llenas de brujas y de brujos alucinantes, pero es que eso sería otro programa en sí. Otro programa que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, que quizá algún día de Sire nos deje. Os deje hacer algún día, ¿no? En un futuro lejano a lo mejor podemos hacer algo sobre el tema. O no tanto, a lo mejor lo imponemos. Imponerlo seguro que no, pero bueno, igual algún día me liáis de mala manera y acabamos haciéndolo. Pero lo que sí que quería, antes de entrar un poco en las tipologías de brujas de las que vamos a ir hablando, hablar un poco de la diferencia entre la bruja y el brujo, ¿no? El brujo no como el que hemos excluido, el que hemos sacado más de este relato más fantástico, más fantasioso, pero sí, yo siempre el brujo como que lo asocio a algo casi como en positivo, aunque utilice los poderes en negativo, no sé cómo decirte, como algo más sofisticado, y en cambio la bruja no necesariamente siempre ha sido así, ¿no? Me gustaría un poco marcar esa diferencia, ¿no? Bueno, sí, sí, yo lo digo tú. No, no. Que además tú eres un poco brujo. No, la brujería masculina, claro, siempre ha estado como muy asociada, tanto en la literatura más popular como en el cine, un poco a cierto academicismo, a cierta intelectualidad, es decir, el brujo masculino sobre todo es un estudioso de las artes oscuras, por decirlo de algún modo. La bruja también, inevitablemente, obviamente es una estudiosa y ha tenido que transmitir mucho conocimiento, pero yo creo que la bruja femenina muchas veces, tanto en literatura como en cine, se vincula mucho a prácticas concretas, a prácticas cotidianas, a manipular pequeñas esferas de la realidad para conseguir hacer su voluntad o para favorecer determinados comportamientos de la propia naturaleza, ¿no? En cambio el brujo suele ser esta persona rodeada de libros, ciertamente a veces aristócrata, satanista, ocultista, ¿no? Así como la alquimia también, ¿no? Como un alquimista. Sí, como un alquimista también, es decir... Es el jefe de Mickey Mouse en la pende de brujo. Exacto. Esa figura, ¿no? Esa brujería masculina está muy, siempre muy orientada a... Quizá no es más que un reflejo de cierto... Pues también, una idea patriarcal de cuál es el rol de los hombres en la sociedad y de las mujeres también en las sociedades mágicas, ¿no? Aunque, por supuesto, no vamos a hablar de ello, pero la saga de Harry Potter acaba con eso, ¿no? Pero sí que hay una diferencia muy clara entre los brujos masculinos de la ficción y las brujas femeninas. O sea, es una... Y está más orientado eso, sobre todo, a la practicidad de las brujas, a la cotidianidad, la practicidad, los remedios, los ungüentos, las pequeñas manipulaciones o grandes maldiciones, pero que son, sobre todo, que tienen un efecto inmediato, y el brujo masculino que probablemente lo que quiere es dominar el mundo, a partir de un ritual complicadísimo, ¿no? Eso se ve muy bien en una película muy pequeña, muy interesante, se llama Los brujos, de Michael Ripps, con Boris Karloff, una película muy pequeña, pero que es un matrimonio viejo, muy mayor, en el que él es un brujo, pero un brujo relacionado más con la investigación científica, es un científico apartado que ha desarrollado una serie de control mental, pero a través de la ciencia, y sin embargo ella, que además tiene el aspecto de la típica bruja, quiere aplicar esos conocimientos más a la dominación, más cercana, como decía Jordi, ¿no? Al día a día, ¿no? Y en esa película se ve muy bien la diferencia entre el concepto de brujo y bruja, ¿no? En un matrimonio, además, que es un... De hecho hay como un híbrido muy guay de eso, que decís en la propia semilla del diablo, ¿no? Porque es como el entorno que pertenecería al brujo, que describe Jordi como más urbano y como que parece muy masculino, porque la presencia del marido, Castebet, es como muy potente, pero ella está a la altura, o sea, desactiva un poco, la idea está de la bruja, que pertenece como a otro universo, está como que se mide de igual a igual con el marido, pero en cambio ella es la que se ocupa de la cosa cotidiana, de darle comer al personaje de Mia Farrow, ¿no? De decirle lo que tiene que comer a Rosemary, de decirle, de llevarle el pastelito a casa, o sea, que lo que es... Y él está detrás del plan, ¿no? Exacto. O sea, él está investigando, ¿no? Él está como con los libros, como si dijésemos, y ella está como en la parte práctica de llevar el... Como decirle lo que tiene que comer, de llamar al doctor para decirle que cancela la... Bueno, que coja a Rosemary, porque a partir de ahora va a ser una de sus pacientes. O sea, es interesante, porque aparte es como una peli que no sé si os ha pasado, pero yo durante muchos años no pensé que fueran brujos. De hecho, pensé que era como una secta, porque claro, son adoradores de Satán, y en mi cabeza era una secta, pero que va, ¿no? Hay toda una cosa en torno a la liturgia de los brujos, y se leen libros en la película sobre esto, ella se documenta a través de libros, y sí, sí, son brujos, vamos. Bueno, la witchcraft de toda la vida es adoración de Satán. O sea, la que se entiende como... La que se entiende según la tradición cristiana, claro. Claro. Necesariamente... Sí, adoradores del diablo. Sí. De las artes diabólicas en general, ¿no? Sí, sí, las novias del diablo. Y si tuviéramos que establecer como unas tipologías, no sé si tanto de brujas como de tipos de brujería, no sé si eso sería posible. Uf. Por ejemplo, hay películas en torno a casos reales, ¿no? De mujeres acusadas de... Persecuciones, sobre todo. Persecuciones reales de brujas, ¿no? Hay otras que se mueven en un terreno más fantástico, pero algunas tienen esta base real, ¿no? Sí, hay unas películas que ilustran evidentemente de lo que fue la persecución contra las brujas, sobre todo en la Edad Media y en Europa, y más adelante en el propio Estados Unidos. Casos reales o casos inspirados en realidad, ¿no? Ahí te veis todas esas películas, pues... Bueno, pero esas películas quitan mucha... Perdona, Ángel, que te he cortado. Quitan mucho de todos esos mitos, ¿no? Porque realmente esas películas, como una película espléndida checa, Witchhammer, te habla de cómo... Martillo para las brujas. El martillo para las brujas, cómo todo fue... Era una cosa totalmente... Que no tenía nada de fantástico ni sobrenatural, que realmente eran unos inquisidores que se dedicaban a tanto aniquilar como mujeres y hombres para robarles sus posesiones con la excusa de que estaban poseídos o endemoniados, ¿no? Esas películas enseguida desactivan toda la parte de género o sobrenatural, pero a la vez están rodadas de una manera, porque, por ejemplo, esta de Witchhammer está separada por un fanático religioso que recita los pasajes del martillo de las brujas. Entonces, es alucinante porque la película está planteada en esos contrastes, ¿no? Este fanático religioso en un primer plano, casi rollo Berman, que lee directamente del libro Las brujas matan niños, cogen la grasa y después ves los procesos reales de brujas que pasaron en Moravia, que era todo escandaloso, vamos. Era un abuso de poder de las clases religiosas. Era algo lamentable, ¿no? Entonces, esa película juega con ese contraste y la parte lo hace muy bien. Eso se ve claramente en las adaptaciones que ha tenido la obra de Arthur Miller de Las brujas de Salem, un proceso histórico, verdadero, y cómo es Arthur Miller y las adaptaciones que ha habido, sobre todo la francesa de Ismond Dattis y Monsignore y el Crisol, que es quizá la más conocida de Daniel Lewis y Winona Ryder. Y Winona, sí. Que como era todo un proceso de histerias, mentiras, de delaciones, ¿no? De delancelar al que le tenías la ojeriza puesta. Bueno, todo muy poco fantástico, vamos. Pero también hay películas de fantástico y terror puro con cosas sobrenaturales que aprovechan toda esa iconografía de que a las brujas las quemaban y como al quemar maldecían a los inquisidores. Por ejemplo, La máscara del demonio, que es una de las... de Mario Bava, que es una de las películas más famosas de brujería. Además, aquí Mario Bava introdució el elemento este de que es bruja y es un poco vampira también. Sí. Como que chupasán, como todos los mitos europeos más famosos del fantástico, que a colación a esto que decíais desde el papel del brujo y la bruja, en una pareja, aquí también hay un brujo, pero es ella la que lleva el peso de la venganza. Es Bárbara Steele, la bruja que lleva el peso y el otro es un poco como el sidekick, el que ella utiliza para que vaya... Es un poco también como lo que decíamos, un poco señorial, el que está un poco ahí en las alturas y la bruja es la que hace el trabajo de campo. Y es fantástica porque la máscara del demonio, todo el principio cuando le ponen la máscara del demonio, esas torturas medievales, Mario Bava es uno de los primeros o el primero que lo hace y a partir de Mario Bava es cuando Roger Corman se le ocurre hacer todo este ciclo poe y salen todas estas imitaciones tipo Mark of the Devil que es fantástica, también una película inglesa que en su momento fue como escandalosa porque... Las torturas de la Inquisición. Las torturas de la Inquisición que fue casi... No sé si fue prohibida y llegó a ser un video nasty que Mario Bava es el que empieza con esa mitología de llevar las torturas a las brujas y los procesos reales que las quemaban algunas al terreno fantástico de estas hechiceras que vuelven para vengarse de sus... Bueno, hay una venganza después de sus... Luego entraremos en ese territorio pero es que antes que Mario Bava ese punto de partida exactamente se utiliza en una comedia maravillosa que es Me casé con una bruja de René Clare que es exactamente lo mismo comienza la película en el pasado y con una ejecución de unos brujos en este caso también y bueno y como esa bruja en la hoguera amenaza bueno, amenaza no maldice a toda la estirpe del Inquisidor y luego ya vamos al tiempo contemporáneo y continúa la historia y es una comedia deliciosa maravillosa una comedia romántica preciosa pero que también ese punto de partida se usa para la comedia es un modelo es de la bruja en la hoguera maldiciendo esto está en el espanto surge de la tumba también está nuestro Paolo Nachi aunque no era dirigida por él Carlos Auret ya veo un maciste excelente y luego en Superstición es una película que llega hasta nuestros tiempos es decir que es un modelo la bruja condenada y que se venga bueno, es la manera de convertir la bruja en un personaje realmente sobrenatural es decir aquella venganza de la bruja que se extiende en el tiempo y que se prolonga durante décadas o toda la familia y de formas a veces muy siniestras recordar que una de las películas del terror reciente más comentadas y que ha triunfado en muchos festivales es la autopsia de Jane Doe que va de lo mismo es una bruja que se venga de una forma muy peculiar contra generaciones de su martirio pero bueno que ese modelo se ha ido repitiendo prácticamente durante toda la historia de hecho es el gran argumento para hacer una historia de terror con brujas es decir porque de otro modo las conviertes en el día a día de la bruja que acaba siendo como muy costumbrista o bueno como la película de cuando fuimos brujas la película de que realmente el día a día de una bruja se convierte en algo como muy antropológico con interés antropológico y poético efectivamente pero no no es una gran una gran trama de terror pero luego está como la bruja como villana tradicional en la cultura pop incluso en el cine de animación destinado a un público infantil que es un poco que es distinta porque está de hecho en muchas ocasiones es muy sofisticada a veces más sofisticada incluso que la que el personaje en positivo que la heroína desde la bruja de Blancanieves que al final es más cool que Blancanieves las grandes villanas las grandes villanas son más brujas claro Magnifica mola muchísimo exacto los poderes son mejores físicamente son más sofisticadas que las princesas la bruja mala del mago de hoces es muy guay también como como reverso a toda esta cosa como luminosa y de pedrería del resto de la película o sea que también existe que está vaciada como de esa de esa intención o de esa idea de la venganza es como que son representaciones un poco pop del mal más en abstracto y que además es curioso porque pueden cambiar de aspecto suelen ser muy feas en realidad pero pueden adquirir un aspecto de muy bello y luego a la hora de hablar de la bruja cinematográfica yo sí que tendría que decir que hay una película iconográfica brutal que además tiene una historia un poquito muy rápidamente muy muy curiosa que es Haxan de Benjamín Christiansen del 22 que recoge muchos temas que ya planteó Dreyer en las páginas del libro de Satán pero que es como una especie de documental un poco ficcionado un falso uno de los primeros falsos documentales de la historia sobre la brujería pero que es curioso porque fíjalo es que esa película se recupera en el año 1968 el año de la semilla del diablo el año de que pasan muchas cosas sobre lo sobrenatural en Estados Unidos y se repone con voz de Borroughs es decir el narrador es Borroughs y es una versión algo más reducida y se convierte en un fenómeno entre el contracultural en los Estados Unidos es decir esa película del año 22 y además coincide con un poco después con un mundo muy muy curioso que se llama Witchcraft 70 que habla de las prácticas de brujería en todo el mundo entonces como en ese momento en Estados Unidos a finales de los 60 principios de los 70 ese tema de la brujería está de una de un candente brutal y nos extraño que salgan muchas películas a partir de ese momento y sobre todo la semilla del diablo que es quizá la es lo que hablábamos de la relectura de la relectura contemporánea en este caso la relectura que hace la contracultura todos esos movimientos del tema de la brujería basados en una en una mitología falsa de la de la bruja o sea me refiero que las brujas clásicas no eran así o sea o no existieron pero ellos la construcción por ejemplo Haxan ya es la primera película que saca a las brujas con la escoba con la escoba fea con la verruga o sea eso haciendo pociones eso es una construcción de ficción o sea real entonces ahí es cuando empieza ¿no? toda toda la iconografía de las brujas está en una película está todo en Haxan está el caldero mágico o sea lógicamente mucha gente que nos está escuchando la habrá visto pero si no la habéis visto va a dar el programa ahora y ponedos a verla porque vais a flipar pero no es una peli tan vista es decir que sí que es verdad que es una peli muy importante pero es una peli para bastante tienes que estar bastante iniciado para hacer el ejercicio de verla es conocida es un clásico muy citado pero lo que sí que es también es muy influyente para directores bastante contemporáneos incluso independientes que quieren abordar el tema de la brujería y directamente fusilan imágenes de esa peli porque sí que es verdad que contado por Xavi lo de la la bruja con la verruga el caldero y tal parece que es como una especie de de divertimento y que va es puro mal rollo la Haxan es muy dura o sea es una peli que genera muy mal rollo de todas maneras ahora que citas esto yo la última vez que la vi en un cine que fue en el CCB en un Excensio la gente se reía porque tiene cierto sentido las apariciones del diablo son muy divertidas esto sería otro programa pero como esas películas ahora generan otro tipo de reacciones que pueden estar bien no lo pongo pero me no sé me fascina la gente se estaba riendo en muchos sitios porque claro es tan exagerado aparte si no recuerdo mal lo acaba relacionando con la histeria de las mujeres con al final hay un salto al más puro estilo mundo italiano de los 70 a la actualidad las mujeres que padecen histeria es porque son las brujas se hace como una especie una pirueta una pirueta bueno un poco patillera o sea en plan hombre a ver amigo sí sí pero Xavi aquí yo creo que debería ser honesto y decir que en realidad te parece muy mal que la gente se ría con Haxan yo no quería dar mi opinión o al menos muy raro yo no quería dar mi opinión pero no me hacía gracia que se rieron pero este es tu podcast tío pero no no le gusta que hayan esta reacción esto que he explicado de que las pelis que tienen ahora las reacciones que tienen algunas pelis ahora de antiguas pues no se pueden controlar a veces es complicado sí y es complicado también controlar el malestar que genera ver ese tipo de reacción pero bueno hay que aceptar que bueno que las pelis se hacen pasan los años por ellas también y no todos los espectadores tienen las herramientas para enfrentarse a ver Haxan de golpe que se la pongan en el cole o sea que imaginamos en la universidad que os ponen esa peli no te ha interesado nunca el fantástico ni nada pues yo que sé es un shock claro te puede cruzar los cables si os parece vamos a pasar al siguiente bloque y entramos ya de lleno en las películas Marea Nocturno Marea Nocturno